Ahí hay alguien, no, no, ah bueno, si vamos a ver cómo coordinamos con los maestros para que se haga tal vez desde el principio que los niños, ah bueno, ah bueno, entonces voy a coordinar con los maestros para que tal vez, antes yo veía que trabajaban más con ellos desde la alabanza, ahora para que les enseñen a alabar al Señor y todo, así no quedan los espacios vacíos acá, ya después se ve muy, muy, muy feo, verdad, pero vamos a irlo coordinando ahí, pero ahí dejemos, solo si vienen más, ya no movamos, solo los que vengan, tal vez si recogemos las sillas que no estén ocupadas, atrás, no aquí adelante, va así, no va a quedar todo feo, pero para no dejar espacio, si hace falta alguien, díganle al servidor aquí falta alguien durante la alabanza, verdad, para ir mejor ordenando, tener un mejor orden en todo esto, aprovechando, le doy la bienvenida al pastor Jorge y su esposa, hermanos de San Cristóbal están pastoreando allá, enviados hace 10 años, 10 vamos a celebrar, 11 vamos a celebrar, este año, ya por decreto son 11 años, porque hay un poquito de confusión ahí, pero del decreto de Ciro, del decreto de no sé quién, vamos, pero es hermoso lo que Dios hace en nosotros y nos alegra verles hermanos, es una bendición que estén acá, también, ahí me saludan los hermanos de Kejai, Sakishin, verdad, los amamos. hermano Antonio y, ¿cómo se llama el hermano? Mario, Mario fue, es que pasé un reporte a la iglesia de la zona 5, me lo pidieron y calculando puse Mario, pero no estaba muy seguro, amén. Quiero darle un par de anuncios bien importantes ahorita, antes de ministrarle la palabra, no sé, algunos andan por allá afuera, verdad, pero ahí le cuenta al que andaba allá afuera y le cuenta, porque después dice, ay hermano yo no sabía, pero se van, entonces yo no, siempre sale alguien, termino la palabra, ministramos la cena y se levantan unos y doy los anuncios y ya ni atención les ponen, entonces no quiero que nos pase, que no se dan cuenta, ahí le dice al que andaba por allá afuera, esta semana el culto de martes lo vamos a trasladar para miércoles, lo vamos a trasladar para miércoles, el día martes creo que no se dan cuenta, ahí lo vamos a trasladar para miércoles, lo vamos a trasladar para miércoles,